¡Muy buenas noches a todos! Es un gusto saber que están con nosotros. Como representante de las Damas de la Caridad, le doy la más cordial bienvenida al circo, que ha puesto muy en alto el nombre de nuestra ciudad. Como todos saben, el circo comenzó en esta ciudad hace ya mucho tiempo y ahora, después de triunfar en todo el mundo, regresan a celebrar con nosotros la Navidad. Y por ello, el Comité de las Damas que representamos está confiado que sean ellos quienes tengan el honor de encender nuestro tradicional árbol de Navidad, acompañados del coro de la ciudad. ¡Gracias! 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 Bienvenidos sean todos ustedes al gran circo de la Navidad. No se pierdan la oportunidad de probar su habilidad en nuestro tiro al blanco. Señor, complazca a la señora Gánele un peluche en su preferencia Joven, conquiste a la novia Comprele un algodón de azúcar Señora, olvídese de la dieta Es tiempo a darle gusto al gusto Pruebe nuestros deliciosos pasteles Pruebe nuestro ponche Receta secreta de la abuela Cástula Aborde nuestros juegos mecánicos Asiste a nuestro espectáculo circense El más completo y espectacular de este lado del océano Ya casi es Navidad Tiempo de alegría y fiesta familiar Esto es primera llamada Primera Y por si todavía tienen dudas Aquí les dejamos un pequeño adelantro de nuestro show Primera Y por si todavía tienes que hacer Besión de la luz Y por si todavía no puedes ver No te Rajas No te jolga Y por si todavía no tienes que hacer No te jolga No te jolga No te jolga No te jolga ¡Gracias! 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 Ladies and gentlemen, this is Mambo number five. ¡Gracias! 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 Que fueron la primera generación de este circo. Y después sus hijos tomaron las riendas de esta empresa. Y ahora que somos nosotros los encargados de seguir con la tradición circense de la familia, les comunicamos que nos sentimos muy orgullosos de que al igual que en su momento nuestros abuelos, fuimos los encargados de encender el árbol de navidad en la ciudad. Y eso nos llena de mucho orgullo Y para corresponder al honor de haber sido seleccionados para eso Anunciamos que nuestras funciones no tendrán costo alguno Y eso nos da mucho gusto, pues esta tierra nos vio nacer Y queremos hacerle las funciones como un regalo de Navidad Pero antes de que llegue ese día, les presentamos a nuestro famoso ballet ¡Gracias! 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 tierno a tierno, pues... Te estoy sonrojando, ¿verdad? La verdad, un poco. ¡Sexta y no se extrañan! ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Qué quieres? ¡Sexta y no se extrañan! ¿Qué pasó, muchachos? Más respeto para la autoridad. No les hagas caso. Son unos payasos. Gracias, algo así. Señoras y señores, su jefe de policía. ¡Un aplauso, por favor! Y otro muy fuerte para nuestros domadores de leones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡V algunos para nuestros links en nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Maravilloso espectáculo de nuestros bailarines, toda una muestra de destreza y belleza en movimiento. A continuación, algo lleno de gracia y belleza. Maravilloso espectáculo de nuestros bailarines, toda una muestra de destino. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué hay que hacer cuando está uno triste? No, ¿qué hay que hacer cuando está uno triste? Abrazar un zapato. ¿Y por qué un zapato? Porque un zapato consuela. ¿Sabes cuál es el santo de los zapatos? ¿Cuál es el santo de los zapatos? Sandalia. No son payasas. ¡Un aplauso para los comediantes! Y ahora, damos la bienvenida a nuestro grupo de bailarines y nuestro selecto grupo de magos. ¡Aplausos! 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 Ahora, querido público, les vamos a pedir su total concentración. ¡El acto que van a presenciar es uno de los más peligrosos que se han presentado! ¡Con ustedes, la poderosa Monse y el gran Rubini! Lo comentado por la compañera, querido público, es cierto, cualquier distracción podría causar una desgracia. Así es, el gran Rubini va a disparar directo a mi boca. Yo voy a detener la bala con mis dientes. Así que cualquier ruido puede hacer que este acto se convierta en un mal recuerdo para todos. ¡Silencio, por favor! ¡Aplausos! 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 Por último, un acto lleno de sorpresas y velocidad asombrosa. ¡Aplausos! 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 Estimado público, antes de que comenzara nuestro acto, uno de los payasitos decía que la Navidad no son los regalos. Claro, es lindo tenerlos, pero lo más valioso son los momentos junto a la familia. Ahora que soy adulta, recuerdo lo hermoso que era pasar la Navidad en casa de mis padres Ahora que ya no están conmigo, los extraño mucho El haber trabajado con ellos es uno de los recuerdos más importantes de mi vida Y ahora que mi hijo empieza a trabajar con nosotros, me siento muy orgullosa de ello ¡Gran mensaje! Y ahora que regresa la alegría Pues creo que el momento de que eso termine es ahora mismo En nombre de la ley, este espectáculo debe parar Oficiales, apaguen ese árbol y las luces de la carpa Perdón, ¿quién es usted? Soy el inspector Green Shelley, responsable del departamento de espectáculos Debo informarles que no pueden llegar a instalarse sin permiso en esta ciudad Por si fuera poco en este momento, soy representante legal de los derechos de los niños Así que debo decirle que lo que usted hace al obligar a un niño a trabajar es un delito Señor inspector, debe haber un error En los circos es común que los niños aprendan el oficio de sus padres Esta es su escuela No en esta ciudad, señora ¡Oiga! ¡Así aprendí yo! ¡Y yo! ¡Esta es una injusticia! Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros hijos, ¿es un delito? No, pero si los obliga a trabajar, entonces sí lo es No los obligamos, esta es una empresa familiar Mire, así hemos aprendido todos En mi oficio, ya somos la tercera generación Esas son nuestras costumbres en el circo No hay nada de malo en que los hijos aprendan el oficio de la familia ¿Cierto, hijos? ¡Sí! ¿Todos estos son sus hijos? ¿Algún problema? Uy, no, no, ninguno ¡Uy, qué genio! Pues lo siento, la ley es la ley Eso no es justo Trabajaban mucho para presentar este espectáculo ¡Uy, no voy a tolerar ninguna falta de respeto a mi persona! Soy un funcionario público Así que en el nombre del departamento de espectáculos ¡Declaro esta empresa legalmente clausurada! ¡Ay, ay, 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 ay! Señor jefe de policía Esto, ay, chistía, está saliendo de control Le ordeno que pare esto en este instante ¡Quitate, bocoso! Ya escucharon al inspector Por favor, no nos obliguen a usar la fuerza La empresa ya no tiene permiso para operar ¿Para eso llegaste de aquí? ¿A cerrar nuestro circo? No puedo creerlo Me estás rompiendo el corazón Somos una empresa buena No hacemos nada malo Por favor Lo siento La ley es la ley Muy bien dicho, Alguacil Yo te conozco de alguna parte Sí, a mí también se me hace conocido ¿En dónde lo hemos visto? Sí, aunque ahora está más viejo Ofensa contra la autoridad Mi amado jefe se conserva juvenil y lo sano Yo mismo le aplico sus cremas por la noche ¡Ay, cállate, Godínez! Se quieren, se extrañan, se besan Se quieren, se extrañan, se besan ¡Ay, señor Alguacil, haga algo! Basta ya, niños Dejen hablar a los adultos Ven para acá Con los niños no se meta ¿Qué le pasa, viejo abusivo? Que no está viejo ¡Ay, que te calles, Godínez! Nosotros no estamos haciendo nada malo Los oficiales se están propasando Tiene que controlar a sus hijos Alguacil O pone orden y lo remite O buscamos a alguien que sí Quiera hacer su trabajo, de verdad ¡Quítate! ¡Basta ya! Quedan todos detenidos Oficiales Lleven a todos a la comisaría Que no quede nadie en la carpa ¡Por fin! Después de tanto tiempo ¡Un circo solo para mí! Bueno, bueno Para nosotros Listo, señor inspector Ya se dirigen a la comisaría Pues muy bien, mi estimado jefe de policía Ya era tiempo de poner orden Entre estos mugrosos Disculpe la pregunta, señor Pero... ¿No le parece que es un poco Exagerado que los orales del circo? Caray Ellos encendieron el árbol de Navidad Esas decisiones son de atributo Del señor inspector No se contradicen Y mucho menos se cuestionan No sé Godínez tiene razón, estimado Además, el árbol de Navidad Siempre se ha encendido No pasa nada si este año No se prende Así de sencillo ¿Y si lo prende usted? No, 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 no Quiero que recuerden Que no se prendió Por culpa de estos mugrosos Es más Pásame la estrella ¿No le parece que es un poco extremo? No, para nada Creo que incluso estoy siendo algo blando con ellos La ley es para cumplirse Además No me diga que nunca ha soñado Con tener un espectáculo para usted solo ¿De qué habla? Godínez, muéstrale de lo que le hablo Chicos, la pista es toda nuestra ¡Felicidades! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo también los quiero. Y a Merito nos crachan. Sí, pero sirvió de algo. Vamos a llevarles el libro. ¿Cuál libro? ¿Cómo que cuál libro? El libro de leyes para espectáculos circenses de esta ciudad. ¿Ya no te acuerdas? Ah, ese libro. Claro, lo tengo en el baúl. Ven, acompáñame. Vamos a dárselo. Con cuidado. No nos vayan a cazar. Con paso sigiloso, abuela. Paso sigiloso. Cuidado. Ahí vienen otra vez. Algo así, ¿qué hacen estos niños de mi número? No lo sé, señor, pero en este momento atiendo eso. Oficiales, tráiganme a esos niños. Oigan, déjenos en paz. Este circo es nuestro. Pónganse con uno de su tamaño. ¿Y ustedes de dónde salieron? ¿Qué le importa? Este circo es nuestro. Además, ¿dónde están nuestros papás? Ay, ¿quieres saber dónde están tus papis? Algo así, lleve a sus mocosos con sus padres. Ya oyeron, niños. Caminando, los voy a llevar con sus padres. Oigan, esto es nuestro. ¿Y qué es? Un libro viejo. Déjenselo para que se entretenga leyendo en prisión con sus papis. Ay, es usted tan benevolente, tan considerado. Vamos, que se hace tarde. Y los demás, rápido, rápido, ensayaré nuestro circo particular. Vamos, vamos, que ya esperé suficiente tiempo para este día. ¡Gracias! 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 Ay, sí, soy, estoy! ¡Gracias! Ay, sí, no hay nada. Ay, sí, no hay nada. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Señor Inspector Michelli! ¡Gracias por ver el video! 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 Sí, siempre hay una forma de arreglar las cosas. Pero no sé qué hacer. Yo tampoco. Tengan fe. La Navidad es uno de los mejores momentos para hacer eso. Sí, tengan fe y usen su imaginación. Señor, no sé si me escuches, pero te pido por favor que me ayudes. Si nos ayudan, prometo ser buena y ayudar a nuestros papás. Oye, nos dijeron que usáramos la imaginación. ¡El lugo del circo! ¡Es una luna! La luna no tiene luz, solo refleja la luz del sol. Pues que refleje nuestra fe. Tú no tienes fe. Tú sabes que sí. Entonces dame las manos. ¡Gracias! 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 Con ustedes, el maestro Juan Manuel Izucoro. ¡Gracias! 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 también a los integrantes de nuestra increíble banda. Un aplauso por favor. Un aplauso fuerte para ella. Presentamos también al maestro Filipe de Valle. Presentamos al maestro Isaac. Un aplauso por favor. Presentamos al maestro Jaime. Al maestro Josué de Nitala. Que suban por favor los maestros. A la maestra Kilda. Der es Plastikas. Y al maestro René de Tieto. No nos queremos ir sin darles las gracias. Gracias. Son gracias a ustedes y a sus hijos que este colegio tiene razón de ser. El hecho de que asistan. El hecho de que se den el tiempo para acompañar a sus hijos en esta aventura artística. Va a ser siempre un motivo importante para que esta institución siga. Agradecemos a los maestros de arte que estamos aquí. El hecho de que nos confíen un evento tan importante. Y creo que nosotros les debemos un aplauso tanto a ustedes padres de familia como a los directivos. Muchísimas gracias. Un aplauso para nuestro rector Padre Cancelo. 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 Muchos la quisieron apagar ¿Verdad? Destruir el circo Destruir la alegría La vida Y bueno, creo que ese es el motivo Para que nosotros hoy De verdad estemos contentos Porque ha habido corazones Ha habido sonrisas Ha habido cantos Bailes Música Ese es el gran mensaje de la Navidad El mensaje de Navidad es La alegría de vivir La alegría de encontrarnos unidos La alegría de poder compartir Nuestra vida con los demás Navidad es amor Navidad es comprensión Navidad es respeto Y Navidad Es una pequeña luz Que ilumina nuestro caminar De cada día Y que nos invita a ser mejores Que nos invita a trabajar Por construir una mejor sociedad Una mejor familia Una mejor manera de relacionarnos Con los demás Y encontrar en medio de esta relación Un gran amor a Dios Muchas felicidades De verdad Creo que esta obra Nos ha enviado Nos ha dado El mensaje de Navidad Ese es el mensaje de Navidad La alegría de estos jóvenes La sonrisa Sus bailes Sus cantos Su amistad Su disciplina Todo esto Todo esto tiene mucho que ver Recibir a Jesús En nuestros hogares En nuestras familias En nuestras familias Es de gran importancia Encendamos No solamente esa estrella Encendamos una estrella En nuestro corazón En nuestra vida Para que Jesús Siempre tenga una puerta abierta En nuestro hogar Un corazón dispuesto a recibirlo Felicidades a todos Muy buenas noches Gracias a todos Buenas noches ¡Gracias!